¿Qué quieres ser de mayor? Me pregunté, 15 años más tarde una bola estaba a mis pies, mi papá quiso un doctor, mi madre un arquitecto y yo dejando de estudiar pa' asistir al entrenamiento, lejos de tu entendimiento estaré yo. No importaron las tardes de lluvia, tampoco de sol, acabé rompiendo todos los muebles de mi salón, los días que me castigaron sin salir con un balón, tirar un dado por las quinielas que hice, casi 16 de edad y acertaba mi pena al 15 de los partidos, partirme luego no curo el skin, si no juego he de pillarme del fútbol remixes, tiempo atrás eran distintas las cosas, o bajarme al bar o verlo por tarjeta roja, inspirarme para más tarde convertirlo en prosa, aunque la clase de Solskjaer no encaje en solo una hoja, y haciendo yoga no pilates, ponte esta joya para motivarte antes de pirarte, el deporte rey de cualquier parte sin límites, por eso ni más juega en el parque de los príncipes, pronóstico pa' quien gana la Champions, chungo, propongo a Mbappé pa' ser el mejor del mundo, el siglo XX de pelea y Maradona revives, que haré ese día en que Cristiano y Messi se retiren, gracias para el que me halló, le canto al fútbol lo que nadie antes oyó, recordará mis temas después de que esté en el hoyo, si con la pelota soy yo y sin ella nadie soñó, es otro rollo, gracias para el que me halló, le canto al fútbol lo que nadie antes oyó, recordará mis temas después de que esté en el hoyo, si con la pelota soy yo y sin ella nadie soñó, va pa' el que no lo dejó y por entrar a un club salió de su ciudad y se alejó, no fui yo el que despejó, fui de sacarla tocando, de mal perdedor es decir que te están robando, levántate y haz los entonos es el mejor, no creerse algo sin ver al alrededor, por más que avance el reloj habrá recuerdos a salvo, la pegada de todo, la chilena de Ribaldo, es un hallazgo conocer a Chavisimos y amargo que Van Persia ya anunció su retiro, Marcelo Gallardo ve en Europa a su destino y sin embargo Ernesto Valverde merece despido, Fede el pajarito trae victorias a su nido, Jurgen Klopp se ha pasado la Premier y eso hay que asumirlo, un par dañitos pa' su fata y nadie más podrá suplirlo, los 120 millones de Jao Félix no los firmo, enamorado de Alex Morgan, si el fútbol son goles ahora entiendo al Atlético de Jan O'Black, Ter Stegen luchando por ser Zamora, Checo heredando el amor de Totti hacia la Roma, comprometidos con su equipo si no márchense Kevin De Bruyne ganándose en la ciudad de Manchester, la mejor liga del mundo según lo viese, porque vive más el fútbol allá en México de EFE, por sus peligros le dicen país sin ley, wey, si me rayas por ir con Monterrey, a día de hoy en la CONCACAF América es rey, para encontrar a un club con más títulos ponéis la play, no manchéis Guadalajara nació bien bonita, Chivas brindó por Ticedo y la coronita, y así de beber me incitas a memorar al más grande, el niño de oro también llamado Hugo Sánchez, que oro pase en Sánchez entre América Latina y se afiancen importantes entidades de Argentina, que la intercontinental tenga cabida, que también devuelva el Vélez y el Rosario de María, y la vida al igual que Carlos Castelli al Colo Colo, Matias Viña para el Nacional, es una mina de oro, Forrán se estrena siendo entrenador en el Peñarón, les enseña el gol, ha nacido otro cholo, gracias para el que me halló, le canto al fútbol lo que nadie antes oyó, recordará mis temas después de que esté en el hoyo, si con la pelota soy yo y sin ella nadie soñó, es otro rollo, gracias para el que me halló, le canto al fútbol lo que nadie antes oyó, recordará mis temas después de que esté en el hoyo, si con la pelota soy yo y sin ella nadie soñó. Gracias. 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 Gracias.